Poema Llueve Porque te conozco, por eso te quiero Mi gallito Qué bonito pico tiene mi gallito comilón Mi gallito preferido que despierta con el sol Al llegar la madrugada se oye su kikiriki Cuando aún todo está oscuro y mis ojos sin abrir Poema Buen viaje Con la mitad de un periódico hice un buque de papel Y en la fuente de mi casa va navegando muy bien Mi hermana con su abanico sopla que sopla sobre él Muy buen viaje, muy buen viaje Buquecito de papel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!